Bien, entonces, ya pasamos a la parte del modelo lineal. Vean que el modelo lineal es muy similar a lo que hicimos la semana pasada, pero estamos incorporando el factor bloque. Vean cuáles son las maravillas de R. Las maravillas de R es que incorporar el factor bloque es únicamente agregar este más y el factor bloque. Eso es todo en el modelo lineal. Es copiar esto, pero es algoritmo más el factor bloque. Que sabemos de que a la hora que ingresamos los datos está especificado este factor. Entonces, toda la complejidad es únicamente incorporar eso. Y obtenemos la siguiente información. Ya sabemos leer P-Values. Entonces, voy a preguntarle a Oscar Daniel. Oscar Daniel, ¿qué nos dice con respecto a algoritmo? ¿Hay algún grupo distinto? Sí. P-Value, P-Value. Ok. El P-Value es... Tienes que fijar en este. Última columna, ¿verdad? Última columna. Y acordate que hay un grupo distinto si es menor a 0.05. Ah, 0.05, sí es cierto. Para ver, tanto para el algoritmo como para la computadora... No, son mayores. Entonces, me estaría equivocando. Por lo tanto, no rechazaría la hipótesis nula. Correcto, entonces... Ajá, sí. Y vea, vea el problema de esto. Oscar, usted llegó y dijo, bueno, la computadora era factor bloque. Recapé los experimentos. Los pasé por el ANOA. Nada, me salió distinto. Ni la computadora, ni el algoritmo. Cierro la computadora, cierro, chinamo, me voy a acostar. Quitaba la pena. Sin embargo... Estimado Oscar Daniel... Yo esperaría que si usted hace eso, quitaba la pena... Usted se despierte a las 2 de la mañana pegando gritos recordándose este gráfico. Y siendo suave. Hay algo rarísimo. Me explico. O sea, usted llegó y vio el resultado. Y usted dijo... Ni no, ningún P-Value me dio... ¿Qué voy a hacer? Y usted va quitado de la pena. Se acuesta, pero usted se despierta en pesadilla en la mañana, en la madrugada. Y usted dice, no, no. O sea, te vendo la idea que aquí esto no refleja esto, estimado Oscar Daniel. Sí. Sí, no lo refleja. Hay alguna diferencia. Hay algo que no estamos entendiendo. Algo que no estamos explorando. Que debió haberse considerado. Y esto es un contraejemplo. Este es como un ejemplo de las cosas que tenemos que empezar a hacer sospechosos porque podemos utilizar la herramienta y podemos saber cómo se utiliza la herramienta, pero un mal planteo, Oscar, no llega a conclusiones equivocadas. Entonces, aquí las alertas se nos debieron haber disparado. Oscar, esto vamos para la semana que viene. Profesor, disculpe, entonces, evaluando en el caso de que si estuviese bien el p-value con respecto a los algoritmos, por ejemplo, me pudo haber dado... Bueno, ahorita como está, no importa, para evaluar solo lo que es la parte de algoritmos, pero para yo decir que no hay, digamos, una interacción, interferencia en lo que es la parte de computadoras, tuvo sí que haberme dado menor de 0.05, ¿verdad? Lo que es el p-value en respecto al factor de computadora, ahí tuvo, en vez de 0.7, si tuvo que haberme dado menor de 0.05 para yo contemplar que al menos la compu no interfería. Bueno, más bien, aquí, Oscar, qué buena pregunta hiciste. Si hay interacción, esa información no la puedes recabar de aquí. Aquí no hay nada que te diga que hay interacción. Eso es lo que te está diciendo, es, ¿algoritmo impacta la variable de respuesta? No. ¿Computador impacta la variable de respuesta? No. Lo que voy a dejar ahorita, la modificación que vamos a hacer, es cómo darnos cuenta si hay interacción, ¿de acuerdo? Lo voy a plantear en el siguiente video. ¿Cómo yo les digo, esto es un contraejemplo de las cosas que hay que ser cuidadosos? Tatiana. Profe, yo ahí tengo una duda. Claro. Cuando, por ejemplo, usted dijo que se podían analizar uno o más bloques, ¿verdad? Ajá. Cuando se analizan, por ejemplo, dos bloques, ¿deben analizarse todo como un mismo gráfico, digamos, todos los bloques juntos? ¿O tiene que ser como, no sé, algoritmo más computadora o algoritmo más temperatura, por ejemplo? Todos los bloques, así, algoritmo más computadora, más bloque 2, más bloque 3, más bloque 4. Lo que pasa, Tatiana, si usted hizo un buen diseño, no vas a tener tantísimos bloques, porque vamos a ver más adelante un principio que se llama como el principio de la escasez de los factores que dice que realmente en un experimento, los factores que impactan la variable de respuesta son poquitos. Entonces, si usted tiene al inicio un montón, usted va a hacer experimentos previos para irlo filtrando, pero sí, es agregarlos, es nada más aquí así. Ok, perfecto. Ok, perfecto. Entonces, para contestar a Oscar Daniel, voy a hacer un videíto con la explicación. Adiós. Adiós. ¡Gracias!